¿Cómo están? Cordiales saludos. Otro diálogo en piedra, papel y tinta. Hoy hablamos de Brasil, del Brasil bajo Bolsonaro. Explicaremos o intentaremos explicar, hacer un mapa de su victoria, de lo que está haciendo, quién es Jair Bolsonaro y los impactos en el país y en la región. Antes quiero compartir con ustedes algunos temas que hemos llevado a tapa en el periódico La Razón. Por un lado, en Economía hemos dedicado más de una foto en esta semana al transporte, a nuestro viraje al Atlántico. Bolivia se va a vincular pronto al sistema global de manera ya concreta con tres terminales privadas. Es lo que hemos llamado en La Razón el viraje al Atlántico. Y también hemos entrado en algunas cifras pensando en lo que va a costar el tramo ferroviario que va a unir Oriente y Occidente. Y hablando de Economía, en una entrevista exclusiva del ministro Guillén a La Razón, nos ha dado una nueva cifra, 4.7 de crecimiento, dice el ministro, para el próximo año. Esto es lo que hemos subrayado en Economía. Si nos vamos al ámbito ya electoral, usted sabe que el país ha entrado sin prisa pero sin pausa a la campaña electoral. Mario Eugenia Choque y Antonio Costas presiden el Tribunal Supremo Electoral con varias repercusiones. Son también ellos alfombra del debate político entre oficialismo y oposición. Hablando de oposición, hemos llevado a tapa también, no podía ser de otra manera, la Alianza Ciudadanos. Carlos Mesa se ha decantado por Luis Revilla, por el alcalde Luis Revilla. Han anunciado una alianza fuerte. Mientras tanto, en el final de la semana, Félix Pazzi, el gobernador Félix Pazzi, ya con su luz verde para entrar en la arena política para las próximas elecciones, nos dice que va en solitario, que va a ver con quién va, pero que será una mujer la candidata a la vicepresidencia. Eso en el tema político y esta semana hemos estado coloreados tanto por Halloween como por todos santos. Halloween que ya cierra calles en las principales ciudades del país y se hace un tránsito muy mestizo con todos santos. Los cementerios, las casas, no hay pan, no hay pan este fin de semana. Esto es porque recibimos a nuestros seres queridos. Si no fuera por esta dimensión espalanzadora que tenemos de la vida y de la muerte, ¿qué sería de nosotros? La otra buena noticia es Ernesto Cabur, Premio Nacional de Culturas. Y si tengo que hablar de deportes, tendré que hablar de fútbol, tendré como estronguista que reconocer las goleadas del Bolívar, de goleada en goleada, porque prefiero no hablar de las pateaduras de Farías. Bueno, una patada que dio y que, bueno, por lo menos en nuestra... ¡Oh! Dice Fernando Molina, que a mi lado no, no está muy de acuerdo. Usted es estronguista, es bolivarista, ¿de dónde es? Ya que es San José. Y el otro orureño, San José también. Bueno, esa patada de Farías ha estado, la hemos criticado en un subeditorial. Está mal, está mal. Es un personaje público. Y como hoy está todo en video, uno ya no puede ni peliscar al de lado, que seguro alguien lo está grabando. Queda también para el registro de esta semana, 36 meses de prisión para Keiko Fujimori, además de lo que está sucediendo en Brasil, y las olas que semana a semana también provoca el presidente norteamericano Trump respecto del otro, del migrante, del latino. Bueno, eso siempre está y de pronto lo podemos ver hoy cuando veamos las repercusiones de lo que va a generar el nuevo escenario en Brasil en el resto del continente. Bueno, así está la cosa. Esta es la cocina que más o menos se ha preparado en esta semana. No necesitan presentación. Fernando Molina es un amigo del periódico, amigo del programa. Nuevamente las gracias por su tiempo y por su análisis. Gracias, Claudia, por la invitación. Muy amable. Y, orureñísimo, Armando Ortuño, economista, parte de la razón, gracias por estar acá. Lo hemos invitado, entre otras cosas, porque usted es un experto en encuestas, en un poco la delimitación de los escenarios políticos, pre, post, gracias también por su tiempo y por su análisis. Gracias. Bueno, a lo que vinimos. Fenómeno Bolsonaro, 55% en la segunda vuelta. Ricardo Paz dijo en un tweet, me equivoqué, dijo, él estaba pensando que Haddad finalmente podía ser el ganador de esta segunda vuelta, y dijo, se acercaron, se acercaron los votos, pero no le alcanzó al candidato del PT para ganar las elecciones. Ahí está Bolsonaro. No sé si corrieron muchas apuestas, pero sí corrieron muchos comentarios, muchas repercusiones. Mi primera pregunta es, ¿qué explica esta victoria? ¿Cuál ha sido la estrategia antes de coronarse? Quisiera que hablemos un poquito, que retomemos ya con cierta distancia, ya habiendo visto toda la carrera hacia la segunda vuelta. ¿Qué define esta estrategia? Una circulación profusa de información, campañas hipermediáticas, conexión con electores muy jóvenes. ¿Qué es lo que finalmente explica? ¿Quiere comenzar, Fernando? Bueno, muchas gracias. Yo pienso que dos factores explican la victoria de Bolsonaro. Uno, el religioso moral, porque Bolsonaro se ha presentado como un defensor de la familia tradicional, de la familia natural, que también tiene sus defensores aquí en Bolivia, frente a los cambios que se han producido en el Brasil, como en todo el mundo, en las últimas décadas. Y en el Brasil de una manera mucho más estruendosa, porque tiene una comunidad LGTB muy importante y porque durante el PT se produjeron una serie de cambios en la educación de los niños y eso fue alejando al PT, que comenzó siendo apoyado por los evangélicos, de estas iglesias. Entonces, las iglesias explican en gran parte el éxito de Bolsonaro porque han encontrado en este hombre una forma de frenar lo que ellos consideran una deriva hacia la inmoralidad. Entonces, eso es un factor. Y el otro factor fundamental ha sido la promesa de lucha contra la corrupción, que va más allá de los casos concretos. Yo creo que es una promesa de eliminar al sistema político antiguo. Es un poco lo que caracteriza a los populismos y lo que hace parecido a Bolsonaro con Trump. También la cuestión religiosa, pero en el caso de Trump es un poco más laxa. La promesa de Bolsonaro en cuanto a la corrupción es acabar con el sistema político, con los políticos profesionales, o sea, ponerlos en cintura. Y eso le gusta mucho a la gente porque veía mucha, digamos, primero estos casos de corrupción que conocemos, ¿no es cierto?, con el lavajato. Pero además veía mucho lujo, mucha arrogancia de estas élites políticas y encontraban que ellos no se ocupaban del pueblo, sino se ocupaban de sí mismos, etc. Todo eso que hemos visto también en los Estados Unidos. Ese ataque a Washington, que decía Trump, es un ataque a Brasilia en el caso de Bolsonaro, ¿no es cierto?, es decir, a los políticos profesionales. Y el otro aspecto de la lucha contra la corrupción es la lucha contra el crimen, que quizá tiene incluso más importancia que lo primero, porque la gente está muy preocupada debido al incremento de la violencia callejera, que siempre ha sido grave problema en el Brasil. Y Bolsonaro tiene la solución fácil, que no es una verdadera solución en mi opinión, pero que suena muy bien porque parece que resuelve las cosas de una manera muy concreta, que es mano dura, ¿no? Entonces está repitiendo la fórmula de los centroamericanos, la fórmula de Felipe Calderón de México, mano dura contra la delincuencia, que es muy buena para ganar elecciones, muy difícil para gobernar. Son estos tres elementos, entonces, lo religioso, esta lucha contra la corrupción, esta intolerancia, digamos, y la lógica amigo-enemigo con el PT, donde se está polarizando esta imagen, y la lucha contra el crimen en Brasil, donde la inseguridad es una de las más preocupantes en la región. ¿Coincide con esta lectura? ¿Va a encontrar otros elementos también que nos clarifiquen esta victoria? Yo creo que Fernando ha marcado algunos elementos ideológicos más fuertes de la coalición bolsonarista. Yo diría que, sin embargo, que lo interesante de lo que pasó en Brasil es que, y en eso también se parece quizás Bolsonaro a estos personajes que en la literatura y ciencia política se les llama caudillos populistas, porque son personajes que logran construir coaliciones que pueden ser muy heterogéneas en sus intereses, pero que convergen en un punto, ¿no es cierto? Me explico, ¿no es cierto? El electorado que vota a Bolsonaro es un electorado que viene por diferentes preocupaciones, diferentes expectativas, pero coincide, digamos, en este momento histórico en el voto por este candidato. Por ejemplo, tú tienes, y eso aparece en algunas encuestas muy interesantes que son preelectorales, por ejemplo, el grueso de Bolsonaro obtuvo un porcentaje muy alto en todos los estados más ricos, entre los segmentos de población con mayores recursos, incluso con una división étnica muy marcada, ¿no es cierto? Más blancos que afrobrasileños, ¿no es cierto? Y esa es una parte de su electorado. Y en ese electorado, por ejemplo, uno de los elementos más fuertes del voto por Bolsonaro es el antipetismo, ¿no es cierto? Sí, son segmentos de clases medias, medias altas, profundamente antipeté, pero en términos, sobre todo, yo diría, económicos también y societales, ¿no es cierto? La lógica del PT de redistribución es muy criticada, cierta tolerancia con los diferentes, con las políticas de discriminación positiva, el tema de la apertura en el tema de educación sexual, ¿no es cierto? Entonces, hay un primer nivel de electorado que vota por Bolsonaro, pero que ya votaba contra el PT desde antes. Lo único que ha cambiado eventualmente en los últimos años es que se ha vuelto más intensa, más fuerte, digamos, esa oposición. Pero probablemente con ese electorado hubiera sido insuficiente. Y aquí viene la otra dimensión de Bolsonaro, que creo que la mencionó también Fernando, que es que la personalidad de Bolsonaro, de un hombre que habla como el pueblo, que, digamos, se aleja de las élites intelectualizadas en las soluciones, ¿no? Digamos, él dice aquí el tema es todo brasileño tiene que tener su arma para defenderse, ¿no es cierto? Tenemos que establecer la disciplina en las escuelas, ¿no es cierto? Además, yo puedo decir cualquier barbaridad porque soy un hombre franco, ¿no es cierto? Yo hablo como todos los brasileños. Entonces, hay una segunda dimensión anti-establishment, ¿no es cierto? Que con un contenido de ruptura hacia la derecha, pero que es anti-establishment, ¿no es cierto? Y pareciera que ese discurso ha atraído mucho, por ejemplo, a electores más bien populares. Entonces, al final la coalición bolsonarista es una coalición más clásica, digamos, de clases medias, medias altas, antipetistas, que es lo que más ha resaltado la prensa, digamos, en las últimas semanas, pero nos olvidamos de este otro gran capacidad del hombre y otra vez son personajes muy extraños. Quiero mencionar un personaje que se parece mucho a Bolsonaro, no solo Trump, sino Duterte en Filipinas. Trump, Duterte y ahora Bolsonaro son personajes que, además de atraer electores que por razones ideológicas están en la derecha, digamos, atraen electores de niveles populares con un discurso de mano dura, con un discurso anti-élites, ¿no es cierto? ¿Cierto? Incluso a ellos les conviene que ciertas élites intelectuales o mediáticas los critiquen porque ellos se ponen contra esas élites. Son los hombres que dicen somos políticamente incorrectos y al ser políticamente incorrectos tenemos fuerza, ¿no es cierto? Aquí la comparación que hace Armando me parece, con permiso de Fernando, más pertinente que la que Fernando hace en las redes con Evo Morales. De pronto la hizo en tanto usted que boliviano, pero creo que hay más lógica en una comparación Bolsonaro-Trump-Trump, como dicen los centroamericanos, porque cabalmente hay estos elementos que crean paradoja. ¿Populista? Yo le iba a preguntar, le iba a cortar hace un momento, decía populista, y sí, porque habla a un pueblo, hace una interlocución con un pueblo, tiene un discurso, digamos, de un alcance para todos, de mucho sentido común, donde genera esos imaginarios que, claro, cualquiera, cualquiera, todos queremos un Brasil con seguridad, con educación, sin confrontación, pero de pronto estamos en una espiral discursiva que puede ser muy riesgosa, porque de pronto aparecemos en medio de un discurso ostensiblemente violento, finalmente, contra todo aquello que es diferente al estereotipo varón, blanco, heterosexual, conservador, pero en esta espiral ya nos han metido varios elementos populistas. Entonces, finalmente, alguien dirá, bueno, izquierda o derecha, populista o más bien elitista, ¿dónde está? ¿dónde se ubica? Termino de complicar todo y les pido además que me den bola con mi primera parte, que era la desinformación en la campaña, un electorado joven, campaña hipermediática, es que todo esto entra, y ya es un guiso con todo, completo, ¿no? Sí, yo hice una comparación con Evo Morales, pero para mostrar que hay diferencias importantes en la tradición, sobre todo de ambos, ¿no? Porque en las redes lo que se estaba diciendo, por lo menos los que defendían a Bolsonaro o festejaban a Bolsonaro, estaban diciendo, es que cada vez que se criticaba algo de Bolsonaro, o por ejemplo su militarismo o algo así, entonces decían, bueno, pero Evo es peor o una cosa así, ¿no? Entonces yo quería mostrar, sí, algunas cosas en común, pero también las diferencias, ¿no? Dicho esto, creo que en el Brasil se ha mostrado una vez más, como ocurre ya en los últimos años, el nuevo tipo de política electoral, ¿no? Que está muy basada en las redes sociales, en el caso del Brasil es el WhatsApp, por unas características nacionales que hacen que sea el segundo país escuchado con mayor penetración del WhatsApp. Los más WhatsApperos, los brasileños. Y también, bueno, todo lo que habíamos visto también en las elecciones de Estados Unidos, investigación muy precisa de los gustos, de las inclinaciones, y luego ataques que no tienen ningún contenido ético, que multiplican lo que llamamos la campaña negativa para cada uno de los segmentos, ¿no? Entonces hace una campaña negativa para cada uno de ellos, eso es lo que se llama fake news, o sea, mentiras que sirven para, por ejemplo, meter miedo. En general, la campaña de Bolsonaro fue una campaña de miedo, ¿no? Porque lo que está tratando de crear es la sensación de que la inseguridad en el Brasil, ¿no es cierto?, se va a llevar al país, por ejemplo. O en esa declaración que se reprodujo mucho aquí, cuando dijo que los migrantes, entre ellos los bolivianos, eran la escoria del mundo, entonces está creando un enemigo, como tú has dicho muy bien, un opositor, y miedo a ese opositor, el PT en el caso de las élites, ¿no? Porque el PT no es sólo el PT, sino es el comunismo, lo cual no tiene ningún sentido, ¿no? Porque el PT está gobernando Brasil, no sé, ¿cuántos años? 18 años o algo así, y no ha tomado ninguna medida comunista, ¿no? Pero a pesar de eso, se sigue considerando eso, porque funciona, digamos, como disparador de prejuicios y de odios, ¿no? Entonces, es lo mismo que decir aquí que Evo Morales es radical, ¿no? Esa fue la discusión justamente, ¿no es cierto? Yo decía que es un presidente más bien moderado, desde el punto de vista de la izquierda, y todo el mundo lo ve, dice que es radical, o no todo el mundo, pero mis opositores, ¿no? Y, ¿por qué? Porque eso dispara mejor una oposición, ¿no? Entonces, ese tipo de mecanismos se han dado en el Brasil de una manera muy intensa, muy masiva. El PT ha hecho algo por oponerse, ¿no es cierto? Pero no le ha alcanzado el tiempo, por un lado, y por el otro lado, la corriente misma, la corriente histórica, era muy difícil de revertir, ¿no? La gente está desesperada de un cambio, en unas circunstancias de crisis económica que también son muy importantes, ¿no? No nos olvidemos de eso. Aunque el Brasil no está exactamente en una recesión hoy, pero viene de una recesión y no ha mejorado mucho la situación económica. Entonces, se han juntado muchos factores para hacer que una... O sea, yo no creo que la campaña sucia por sí es capaz de crear y hacer ganar un candidato. Yo creo que puede bajar a otros, etcétera, pero se han juntado una serie de cosas que han hecho muy efectiva la campaña sucia de Bolsonaro. Y yo quisiera agregar lo que dice... Me colgo un poco del punto de Fernando. Es decir, claro, había una campaña sucia y de desinformación muy grande, ¿no es cierto? Que ha tenido mucho éxito por el lado de los adherentes de Bolsonaro. Pero yo también creo que había... Y lo hablamos, creo, en un anterior programa. Yo creo que hay un trasfondo que no tenemos que perder de vista, que es la implosión del sistema político brasileño previamente a esta campaña, ¿no? Que empezó con el Lava Jato y que yo creo que concluye con esta campaña. El PT es de los pocos sobrevivientes y más o menos después de esta elección. Pero creo que, por ejemplo, Bolsonaro hubiera sido imposible si tú hubieras tenido, por ejemplo, al Partido Socialdemócrata brasileño o al PMDB, que fueron dos pilares tradicionales del sistema político brasileño en buen estado, ¿no es cierto? Ambos partidos son limpiados por el Lava Jato. El PT es malherido, en cierto sentido. Logra un poco salir adelante. Pero sin esa descomposición del sistema político era muy difícil que un personaje totalmente por fuera del sistema entre, ¿no? Eso es el primer tema. El segundo tema, y creo que eso también hay que entenderlo, y ahí sí tal vez me junto un poco al Fernando, si hay cierta coincidencia en los líderes, entre comillas, populistas, llamémoslo, o plebeyos, me van a pegar todavía más tal vez algunos diciendo esto, pero en el fondo hay líderes plebeyos de izquierda y de derecha. Y aunque sean muy diferentes en sus visiones ideológicas, son coincidentes en sus lenguajes y en sus maneras de comunicarse con el pueblo. Para mí, por ejemplo, Bolsonaro puede no gustarme, de hecho, a mí no me gusta, pero es un líder plebeyo de derecha. Es un excapitán que no viene del establishment político brasileño. Más o menos, más o menos. Porque si usted suma sus años, son 27, casi 30 años. Por favor, tampoco es que... De diputado. Hace 30 años en el legislativo, no es precisamente de unión. Pero ningún líder populista necesariamente es así. Pero le insisto que no es un tema del tiempo que estás. Es un tema de los... Es un problema de los lenguajes que utilizas, de los temas que tocas, y hasta qué punto no te quiere la élite. Porque tu sello antiélite, en parte, es que la élite te deteste. ¿No es cierto? Y Bolsonaro, creo que utiliza un lenguaje absolutamente, nos puede parecer incluso burdo, etcétera, pero que finalmente marca justamente esa lógica antielitaria. No sé. En este contexto... No sé, antes de que se vaya a otro contexto, en este contexto yo expreso mi... Y lo voy a dejar para el siguiente bloque, porque ya nos vamos y enseguida se une una voz más, así que voy a aprovechar para hablar y para decir que... Antiélite más o menos, más o menos, porque yo me imagino que los universos de élite brasileños con plata, de empresariado, neoliberal, están batiendo palmas. Así que, más o menos. Pero en todo caso, recupero la dimensión política, porque obviamente si hay que hacer categorías, insisto en que hay que volver a los ejes derecha e izquierda, y cuánto van a sacrificar en el eje más conservador, más antieje izquierdista en el continente para apoyar a Bolsonaro. Pero hasta ahora, Macri, Duque, Piñera, han dicho algo, pero no han dicho mucho, no han alzado mucho la voz. Hablaremos de las repercusiones en el país, en la región, y quédese, quédese con nosotros, porque se une la economista Lourdes Montero a esta mesa, no se lo pierda. Ya volvemos con Piedra, Papel y Tinta Hay cambios que te proyectan al futuro y siempre son buenos. Ahora, gracias a la portabilidad numérica, puedes conservar tu número de teléfono y venir a Entel. Y disfruta de mayor cobertura en el país, calidad de nuestros servicios, y sobre todo, los beneficios de ser parte de Entel. Y lo mejor es que mantienes tu antigüedad. Ven a nuestros multicentros a nivel nacional con tu documento de identidad, y en el formulario de solicitud, y listo, todos somos Entel. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. En vivo y directo la información actual. La noticia al instante en todo el país. Desde el lugar de los hechos. La noticia más relevante. Entrevistas en vivo acerca de los hechos actuales. Solo por Cadena A. Red Nacional. Cada día una persona es víctima de la trata y tráfico de personas. ¿Qué es la trata y tráfico de personas? Es el enganche o captación de personas con amenazas, engaños y falsas promesas con el fin de explotarlas tanto laboralmente, sexualmente, matrimonios forzados, y tráfico de órganos. Tú, puedes detener esto. No te dejes engañar. Esto es un mensaje de Cadena A en cumplimiento a la Ley Integral 263 contra la trata y tráfico de personas. A continuación, Tele A Internacional. Continuamos con Piedra, Papel y Tinta. Gracias por estar con nosotros. Decía, se une una voz femenina, Lourdes Montero, economista, comunicadora, viajera, se va a Europa, se va a Nueva York. Gracias por volver y acordarse de nosotros. Lourdes. Gracias, como estrella, estuvo viajando como estrella. Bueno, a ver, cuando llegó Lourdes en la pausa, escuchaba esto del líder plebeyo y le dijo, ¿qué? ¿Perdón? Le ha sorprendido Lourdes. Me ha sorprendido. Claro, he llegado y escuchaba a Armando decir sobre su derecha plebeya, entonces yo le preguntaba. Usted dijo, yo viajo y lo vuelvo en plebeyo a Bolsonaro. Claro, si él sabe en qué barrio de Río de Janeiro vive Bolsonaro, ¿no? Y de qué origen es y cuál es su extracción social. Pero bueno, no es de extrañar que Bolsonaro, este sujeto tan discutido en estos tiempos, triunfe en una de las sociedades más desiguales del mundo. Justo estaba leyendo un artículo que decía, lo terrible es que no sólo Brasil es desigual, sino que en Brasil la desigualdad se podría considerar justa. Y por eso también reconocemos que muchos pobres, muchos excluidos, han votado por Bolsonaro. Y según escuchaba, todos los comentarios indicaban de que esa masa votante de Bolsonaro es tremendamente diversa, ¿no? Mucha gente ha votado por motivos muy distintos por este candidato. A saber quiénes son, son jóvenes, son religiosos. Tenemos el sentimiento anti-PT, ¿no? Que yo creo que es un voto muy... Castigo. ¿Por qué es voto anticorrupción también? No PT por PT, sino PT por los escándalos. Yo estuve discutiendo el tema de la corrupción es mucho más profundo en Brasil en términos de una doble moral brasileña, ¿no? O sea, no es tan fácil decir de que es un impulso anticorrupción, porque tampoco es que Bolsonaro no sea corrupto, digamos, ¿no? Ahorita que hemos encontrado esta posible muestra de corrupción en su campaña cuando en su caja 2 compraba publicidad, no les ha importado mucho a los brasileños eso, ¿no? O sea, ahí yo creo que la corrupción también es un discurso muy utilizado, pero que explica muy poco ese voto. Yo creo que había un sentimiento anti-PT, una decepción. También los sectores acomodados a los que hacían referencia tiene que ver con un sentimiento de desplazados de esa élite tradicional brasileña por este ingreso masivo de 40 millones de brasileños que ingresan a la clase media, inundan los espacios que eran privados de los ricos brasileños y yo creo que había un sentimiento de enojo por parte de esas clases de élite blancas, heterosexuales, tradicionales, ¿no? No olvidemos que Río de Janeiro que uno la imagina como una sociedad más cosmopolita, mucho más integrada, es una sociedad tremendamente desigual y diversa, ¿no? No es lo mismo los barrios ricos que son ricos, ricos de adeveras y las favelas y los barrios populares. O sea, es una desigualdad tremenda como un ejemplo de ese gráfico de lo que es ese Brasil, ¿no? la demanda de seguridad y orden. Cuando uno piensa en ese sentido de inseguridad de las personas brasileñas, no hace referencia al asalto callejero o al robo o al asesinato, hace referencia a que hay territorios enteros controlados por ejércitos, ¿no? Que les podemos llamar irregulares, paramilitares, que controlan droga, narcotráfico, pero que es casi un estado paralelo en Brasil, ¿no? Entonces, la muerte de un familiar es casi algo común en todas las familias brasileñas. Recordemos que Bolsonaro utilizó una frase muy contundente con una mujer que le dijo, ¿usted qué prefiere, una ley que la proteja de la violencia o una pistola en su cartera? Y la señora le dijo las dos cosas, quiero una pistola en mi cartera. O sea, esa sensación también fue compartida y él la supo leer muy bien y su extracción militar le hace que pueda tener este discurso, ¿no? Las iglesias evangélicas, que yo creo que han sido un factor insuficientemente analizado hasta este momento, pero que es un factor central en términos del triunfo de Bolsonaro, decían que era como la combinación de la Biblia y el arma, simbólicamente lo que ganó esta elección. Y en un Brasil profundamente africano, profundamente religioso también, ¿no? O sea, hay que ir a las entrañas históricas del Brasil para entender este elemento. Sí, exacto. Y una insatisfacción de la que tú hablabas, que es más allá del sistema político, yo diría una insatisfacción tremenda con la democracia. Y entonces por eso no nos suena tan mal un pasado dictatorial de orden y progreso, ¿no? Me recordó a Banzer, orden, paz y trabajo, decían en algún momento, pero bueno, al margen de mis recuerdos, Lourdes se ha adelantado a esta carta de identidad de Bolsonaro, luego vamos a ir a las medidas actuales, pero como Lourdes ya ha introducido el tema, yo recuerdo lo que dice Amílcar Salas Oroño en un texto donde habla de Bolsonaro en tanto que una persona con una perspectiva neoliberal muy fuerte, fascismo declarado, militarismo y discurso socialmente elitista, educacionalmente meritocrático, políticas públicas hiper neoliberales y un alienamiento directo, franco con Estados Unidos. ¿Esta es una foto un poco distorsionada o concluimos así el perfil de Bolsonaro para ir luego al hacer a las últimas decisiones del próximo presidente brasileño? Yo creo que un poco distorsionada porque Bolsonaro inicialmente no era neoliberal, ¿no? El neoliberalismo le llega después cuando se encuentra con el que va a ser su Guedes, que es el próximo ministro de economía, que es un ultraliberal y la escuela norteamericana. Es una derecha que para tener un símil en Bolivia diríamos falangista, ¿no? Es religiosa, militarista, agresiva, violenta, ¿no? Que no cree en la democracia, ¿no? Que cree en el héroe y por lo tanto en toda la lógica bélica. Más que neoliberal, en realidad es una derecha que viene muy profundo del fondo de la historia latinoamericana que tuvo que recular desde las épocas neoliberales y antes con la reconquista de la democracia y que ahora por el delitamiento que habla Lourdes de la democracia, muy correctamente expresado, ha insurgido nuevamente y tiene el descaro de presentarse como es, ¿no es cierto? Pero evidentemente para no ser solamente una derecha retrógrada, reaccionaria y plebeia, como tú lo has mencionado, se alía con el neoliberalismo para atraer a las élites, ¿no? Y ese es otro de sus virtudes, o sea, en parte ha ganado porque las élites no se han opuesto debido a que les ha prometido mercado, ¿no? Un libre mercado como, y además reducción del Estado y reducción de la burocracia y problemas estructurales efectivamente existentes en el Brasil. El Brasil es una economía muy grande pero que se basa sobre todo en la protección de la economía, ¿no? De la industria y entonces por eso no es muy competitiva, no es muy sustentable, ¿no? Entonces lo que quiere hacer Bolsonaro me parece muy difícil de hacer porque va en contra de muchos intereses creados dentro del Estado brasileño pero es algo que las élites desearían para que el Estado no les pese tanto, no les cueste tanto y ellos puedan ser todavía más ricas. Entonces de alguna manera se trata de una de una mezcla que hay que ver cómo se desarrolla porque es una mezcla un poco contradictoria en cierto sentido, ¿no? Por un lado requiere fuerza por lo tanto un Estado, ¿no? Una derecha normalmente tradicional una falangista tendría más bien una actitud estatista, ¿no? Pero ahora no va a ser estatista y al mismo tiempo va a ir a castigar a los delincuentes. Entonces, veremos cómo se desarrolla. No es una ecuación que se haya dado con mucha frecuencia y puede dar sorpresas porque seguramente va a haber contradicciones. y una cosa es lo que se anuncia en la campaña, una cosa es lo que se grita en la plaza frente a las masas y otra es ya cuando uno tiene que administrar el Estado. En todo caso, y Fernando introducía ya del decir y ser de Bolsonaro pasemos al hacer a lo que está prometiendo, a lo que está anunciando no hay todavía información oficial pero ya se está hablando de tener cuatro o cinco generales en gabinete una imagen de orden por lo tanto que se desprende de esto. en economía lo decía Fernando Paulo Guedes liberal de Chicago que habla muchísimo de la privatización en esta lógica neoliberal una reducción de 29 a 15 ministerios son algunas de las medidas y yo creo que no va a salir de esta lógica enemigo y el yo y el yo lo que encarna él y el pueblo que quiere alrededor de él y el enemigo en la campaña ya decía de una manera muy fuerte le decía Lula tú pensabas que iba a ganar Haddad te vas a podrir en la cárcel y Haddad te va a ir a visitar pero no va a ir de visitante te va a podrir en la cárcel él también entonces aquí hay una lógica polarizada lo que me recuerda a varios países de la región comenzando por el nuestro y no sé hasta qué punto se está jugando la adhesión a la democracia o la carta más ideológica es decir por por mi eje ideológico por mi apuesta por mi carta ideológica voy a sacrificar un par de principios democráticos ¿se irá a jugar esto en la región? yo creo que a ver lo primero es que desde la primera noche él ha empezado a moderar obviamente el discurso por ejemplo en su primer discurso ha dicho vamos a acatar la constitución y vamos a garantizar los derechos lo que diría cualquier candidato ganador en la noche en la que asume la presidencia en primer lugar yo me diría más creo que tenemos muchas incertidumbres igual que teníamos incertidumbres con Trump ¿no es cierto? en su momento ya después discutiremos si la construcción institucional brasileña le permite a Bolsonaro hacer todo lo que él quisiera esa es otra cosa que habría que hablar pero entro al tema de cuál me parece que sí son temas donde por su tradición más política más de largo plazo más estructural más profunda creo que son como muy probablemente ejes que no va a cambiar yo creo que esa dimensión de su social conservatismo ¿no es cierto? de un gobierno que va a promover los valores de la familia los valores más tradicionales creo que eso sí está en el corazón de su ideología en eso sí Bolsonaro no ha cambiado para nada desde que entró en la política es un político conservador antiderechos de la mujer anti LGBT es decir esa lógica del conservatismo social muy apoyado además por las iglesias evangélicas etcétera me parece que va a ser una línea invariable me parece de su gobierno porque eso está en el corazón de su ideología auténtica el segundo elemento fuerte en su ideología desde el inicio es esta lógica de la mano dura ¿no es cierto? aquí contra la inseguridad aquí no es un tema de normas instituciones aquí es cada uno con su pistola las fuerzas del orden tienen carta libre para digamos limpiar a todos aquellos que que son identificados como elementos que dañan a la sociedad que amenazan y ese es un segundo tema que eso está desde el inicio de su historia de Bolsonaro a mí me da la impresión que en esos dos ejes es muy probable que sea muy coherente como es coherente Trump o Duterte en esos temas ¿no es cierto? donde creo que hay más dudas digamos porque ya entramos a aspectos que yo coincido con alguien no conoce mucho eso dice por ejemplo al inicio de la carrera de Bolsonaro en la época de oro del lulismo Bolsonaro era un diputado marginal de un partido de extrema derecha ¿no es cierto? pero por ejemplo él se pronunció a favor de muchas de las medidas sociales de Lula al inicio del gobierno porque estábamos en esta línea falangista de un nacionalismo económico ¿no es cierto? que cierta derecha la tiene pero como tú dices en los últimos dos, tres años ha hecho un giro ultraliberal sobre todo por Pablo Guedes pero aquí creo que está donde viene en cierto sentido el matiz ¿no es cierto? ese hiperliberalismo no está en la matriz original de Bolsonaro en los genes en los genes igual que están los otros dos temas entonces ahí tenemos todavía la pregunta es cuánto tiempo Guedes va a seguir siendo un hombre de influencia y no van a entrar otros factores de poder que también están en torno a Bolsonaro la Cámara de Industrias brasileña es decir que ya quieren políticas más digamos moderadas no diríamos socialistas pero sí de mayor protección de la industria brasileña etcétera entonces ese ese ordoliberalismo de Guedes no sé si al final va a ser así y la propia élite brasileña le va a meter agua al whisky otra vez a lo Trump también de poner el muro de sí como un ejemplo de lo neoliberal pero con muros que cuando se metan los chinos o los mexicanos pero sí donde sí el hombre es de cuidar me parece y me da la impresión que no va a cambiar y ahí sí puede ser digamos desde la visión de gente con valores progresistas y humanistas donde sí yo creo que él puede hacer mucho daño y puede generar un conflicto muy fuerte en la sociedad brasileña es en el conservatismo social y en esta lucha contra la delincuencia de una manera brutal ahí sí probablemente vamos a tener circunstancias muy complejas hasta aquí ha sido de Brasil hacia adentro si no hay algo más sí yo también diría que hay que discutir mucho cómo se va a reestructurar ese nacionalismo brasileño que no es poca cosa porque debe ser uno de los nacionalismos más fuertes en la región en términos de una mirada interna de que el mundo se acaba en los márgenes de Brasil y efectivamente con una élite que puede pensar liberal pero quiere proteccionismo a su industria entonces ahí no se puede dar eso a mí yo agregaría una preocupación adicional que tiene que ver con la sostenibilidad ecológica claramente ahí el Ministerio de Medio Ambiente a Dios y eso lo administra la agroindustria mejor dicho el Ministerio de Agricultura que es lo mismo entonces creo que ahí también hay un tema de mucha preocupación porque es casi el futuro del planeta el que estamos jugando con el Brasil y la Amazonía ¿no? además este tema de el rol de los militares en la lucha por la inseguridad me parece una bomba de tiempo ¿no? no ha resultado nunca no sé si aquí él pretenderá un nuevo rol militar al interior de Brasil que puede ser generar digamos mucho dolor mucha muerte en la sociedad brasileña ¿no? yo quisiera también insistir en este conservadurismo social que por supuesto a quien va a golpear es a las mujeres y a los grupos del movimiento GLBT ¿no? el conservadurismo tremendo y un poco la campaña más sólida contra Bolsonaro desde la sociedad civil fue el no el no fue una campaña sostenida desde el movimiento de mujeres diciendo todos los argumentos porque creían de que él no era el hombre que debería gobernar Brasil y es interesante que los estudios preposelectorales muestran de que entre los hombres él llegó a tener algo así como más del 55% así lo llegó a tener hasta 57% de votación en cambio entre las mujeres prácticamente empató con Haddad es decir el electorado femenino no le dio una confianza fuerte a y ahí imagínense si gana con el 55% está la otra parte de la torta casi casi mitad que va a salir a las calles que hará que hará una resistencia eso es lo que por lo menos en el discurso están anunciando líderes del PT decía del Brasil hacia adentro vamos del Brasil hacia la región hacia el mundo en nuestro país Lourdes me decía en una de nuestras entrevistas me decía hay tres importantes temas internacionales para Bolivia Brasil Brasil y Brasil no lo olvidaré nunca y bueno tenemos también Duque Macri Piñera que decía no han sido muy claros por ahora pero me imagino que hay un tema ideológico y un tema político y económico también Mercosur ya han dicho algunos de las personas más allegadas a Bolsonaro Mercosur y dijo no es prioridad no es prioridad entonces como nos pintamos de Brasil hacia afuera que se dibujará bueno el presidente Morales ha sido muy discreto con respecto a Bolsonaro más le vale ya te muestra ya hemos ganado algo tú dirías eso ya es algo más bien con él me hubiera gustado que sea salvaje pero entiendo por qué no lo he hecho porque es muy grave lo que está en juego no podemos poner en riesgo el contrato del gas que se renegocia el 2019 se va a renegociar con este señor entonces es mejor obviamente no atizar las cosas con calificativos o adjetivos de todas maneras al presidente se le salió en algún acto decir que ellos están financiando la oposición se le salió pero hubo medios que abrieron con eso ellos no se le salió porque el tuit oficial fue muy muy cauto y claro ese es el punto que Brasil es muy importante para nuestra economía nuestro gran comprador y por el otro lado es muy peligroso que sea enemigo nuestro porque ya escuchamos que Piñera por ejemplo se quería subir a a su victoria para proponer un tren un corredor que no pase por Bolivia entonces va a ser complicado para Bolivia porque obviamente no hay simpatía y es mutuo eso no es solamente los bolivianos que están gobernando que no van a querer a Bolsonaro sino que Bolsonaro seguramente tiene la peor impresión de estos gobiernos como ha dicho son gobiernos comunistas y es un opuesto tremendo con Venezuela entonces yo veo que van a tener que ser filigranas los especialistas y espero que se maneje de una manera muy profesional tratando justamente de aprovechar estas contradicciones e incongruencias que probablemente hagan que Bolsonaro tenga más problemas en el futuro como para ocuparse tanto de Bolivia no es cierto lo vea como o sea tenga más esté más absorbido que no nos dedique mucho tiempo y que manejemos las cosas de una manera de una manera profesional basada en las necesidades mutuas porque también es cierto que Brasil necesita el gas Bolivia bueno ya dijo ni Cuba ni Venezuela su primer destino será Chile yo creo que ahí está dando yo creo que ahí es un poco la preferencia de Pablo Guedes de su principal asesor económico porque Pablo Guedes es uno que tiene mucha relación con la élite de economistas chilenos de la centro derecha que vienen además de la época del pinochetismo ¿no es cierto? y yo creo que y de hecho en Argentina por ejemplo sonó muy mal el hecho que Bolsonaro fuera primero a Chile porque Macri le hizo muchos guiños a Bolsonaro y al final Bolsonaro está yendo a Chile y no está yendo a Argentina cuando normalmente el presidente brasileño solía ir primero a la Argentina y ahí viene un tema por ejemplo ahí ves las contradicciones de Bolsonaro que aunque Macri puede ser un aliado ideológico digamos por lo menos está cercano a él en el espacio de la derecha sin embargo por ejemplo el tema del Mercosur es muy importante para la industria argentina en cambio una visión hiper liberal como la de Pablo Guedes lo que va a plantear es una apertura de mercados y chao el trato con la Argentina con lo que a la industria automotriz argentina por ejemplo le podría dar un golpe brutal entonces ahí ves como los intereses económicos finalmente chocan más allá incluso de la ideología y yo creo que eso me lleva al punto que coincido con el Fer en el sentido de que Bolivia va probablemente a tener que entrar en un escenario donde en la ausencia de simpatías ideológicas por ejemplo lo más probable es que Petrobras avance a ser una empresa cada vez más privatizada y por lo tanto el deal boliviano con el tema del gas se va a tener que hacer con CEOs de Petrobras es decir en realidad en una lógica absolutamente privada donde los factores digamos de simpatía política de peso político prácticamente no pesen y sea el tema de negocios Evo Morales también supo demostrar que tiene su ladito pragmático ¿no? nada raro entrar en esta lógica y tendría bueno digo no tiene otra porque yo creo que es más bien el mejor escenario que te estoy hablando en el que al final no hables tanto con Bolsonaro sino hables con los gerentes de Petrobras ¿no es cierto? en una lógica de costo-beneficio cuánto yo te pago es más barato tu gas que lo que me oferta en otros y entonces ahí ese es un elemento que puede ayudar a la negociación compleja negociación que coincido que va a ser muy muy difícil y el segundo elemento y ahí vengo a los contrapesos también no nos olvidemos que el Brasil es una federación donde los estados brasileños son muy poderosos ciertamente el gobierno federal pesa pero el Brasil es una auténtica federación es decir donde tú tienes estado que son muy poderosos como el de Sao Paulo por ejemplo que es casi como una Bolivia dos, tres o cuatro veces grandes en términos económicos y por supuesto muchos de los tratos económicos se van a tener que hacer con estados brasileños entonces ahí por ejemplo la diplomacia boliviana probablemente va a tener que trabajar más con los estados de Mato Grosso Mato Grosso do Sur entendiendo que es por ahí también donde puede haber un vínculo político un poco menos tenso por ejemplo que con la federación ¿no es cierto? entonces efectivamente esa gama de temas pero coincido totalmente no va a ser para nada fácil yo quisiera pensar también que tenemos en el escenario regional un López Obrador en México que podría tener algún tipo de equilibrio en esta vuelta a la derecha que algunos llaman por supuesto no tan cercano y no en negocios con nosotros pero que tendría también un símbolo político importante la otra preocupación que tengo es sobre la gran cantidad de migrantes bolivianos que posiblemente sean las primeras víctimas del racismo de esta nueva ideología yo creo que ahí los bolivianos de Estados Unidos España Argentina y Brasil son los primeros países de recepción de bolivianos de recepción algunos no los reciben muy bien pero Brasil digamos al igual que Argentina hay una construcción de un sentido del bolivianito morenito que viene y quita empleo también a los brasileños que creo que podrían sufrir yo sí concuerdo de que el presidente Morales va a tener una actitud bastante pragmática y es lo que debe hacer es lo que puede hacer en este momento porque su horizonte es el contrato 2019 y yo creo que ahí está jugando demasiado como para poder atacar soy menos digamos creyente de este posible vínculo entre Bolsonaro y las plataformas nacionales que han estado circulando que la señora esta ha recibido un apoyo directo de Bolsonaro y que podía haber un financiamiento directo a las plataformas ciudadanas de parte de esto lo creo menos posible me preocupa más bien este vínculo ideológico con las luchas contra la ideología de género la familia el conservadurismo evangelista creo que eso nos va a golpear más que la propia política directa de intervención de Bolsonaro en las en las próximas elecciones nacionales Lourdes hablaba de Bolivia habría que ver también que mapitas han ido dibujando en las redes porque en cuanto se supo de su victoria otra vez el país se vuelve a dividir ya no Evo Morales y la oposición sino Bolsonaro no Bolsonaro y a partir de ahí todo el mundo andaba rastreando quien elogia a Bolsonaro quien no Quisiera colocar antes de pasar una pildorita que si es un tema complejo no toca directamente a Bolivia pero podría meternos y yo creo que a todos los países latinoamericanos en un lío grande es el tema venezolano ¿no es cierto? porque en eso sí digamos sobre Bolivia no se ha referido mucha parte de esa referencia ingrata sobre nuestros migrantes en Brasil pero sí el hijo de Bolsonaro y él mismo se ha referido de manera muy fuerte al tema de Venezuela y incluso en estos últimos días han habido fugas de información indicando que había habido conversaciones entre diplomáticos colombianos o americanos con nuevas autoridades brasileñas en la lógica de una posición incluso más dura frente a Venezuela aunque ayer para que veas también que el hombre también tiene que ir calmando el juego el hecho no, no se descarta cualquier intervención militar ¿no es cierto? pero sí es decir sí parece claro de que vamos a tener un presidente mucho más militante digamos frente a a la cuestión venezolana lo que va a aumentar la tensión en la región obviamente frente a la actual Venezuela pero recordemos que él era un admirador de Chávez o sea es así de confuso este personaje ¿no? a pesar que ha estado 30 años en la política sabemos muy poco de él porque era un oscuro ex capitán de un oscuro partido minoritario en todo sentido entonces él expresaba abiertamente su admiración por un nacionalismo militar una vena militar pues ahí una vena militar que él reconocía es confuso eso Fernando Enrique Cardoso dijo nadie sabe quién es ¿no? de dónde viene esta semana y bueno como gran especialista en el Brasil si eso dice eso ¿no? yo ya diría que evidentemente Bolsonaro es un una muestra de el giro ideológico que ha dado el debate boliviano porque digamos había cosas que no se toleraban en el debate boliviano yo veo con sorpresa ahora por lo menos en las redes que no siempre son fieles que hay mucha gente aplaudiendo a Bolsonaro y a estas cosas que estamos diciendo militarismo anti homosexualidad antiderechos sexuales lo que llaman ideología de género etcétera entonces se ha dado una combinación a raíz de los propios problemas bolivianos de los propios desarrollo político boliviano entre gente que tenía una posición digamos de ataque al gobierno actual desde el neoliberalismo ¿no? y que parecía que se quedaba ahí pero que ahora ha engarzado con con ideas que vienen del falangismo entonces se está dando lo que algunos han llamado un facho liberalismo un falangismo liberalismo ¿no? o sea liberales en cuanto a la economía pero después falangistas en lo demás ¿no? religiosos en moral y contrarios a los derechos de los delincuentes por ejemplo en la lucha contra el crimen un personaje en todo caso con con muchas fichas ¿no? para componerlo con un rompecabezas muy complicado le hemos dado varias vueltas agradezco a Fernando Molina a Lourdes Montero a Armando Ortuño por haberme ayudado a comprender mejor el presente y ver escenarios futuros en Brasil por lo tanto en la región y decirle a usted que se compre la razón que entre a nuestra página web que se compre el extra que se informe con nosotros mi agradecimiento a Cadena A y mi deseo que pase un muy buen fin de semana que encuentre pan que este fin de semana no hay pan no hay pan por lo tanto ¿no?